El Beníter juega para Brunel, Brunel que es así que le pasa, me metes sin agua, la vas a eliminar Brunel, pelotazo de Brunel, ahí saco de dar, ahí la tenerla para... Jonathan Rami se tira hacia la izquierda, se junta compañera, recién en el remate de Jonathan Rami, jugó al asesor del libre, volví a ser listo, buscadera, no? La pelota que tiene Rami, descarga atrás el balón que viene para el alto, la despega, la pica, vamos, se queda el balón Friberi, rodillas al piso, balón contra el pecho, sale jugando de fondo el conjunto de Tigre, en 32 minutos en el segundo tiempo, jugó al en Córdoba, se vizero. Se mete más adelante Tigre, está jugando mejor que Belgrano en estos minutos del partido, y ahí vemos como está saliendo Tigre. La tiene Aveo, tira el centro, Aveo, cubos que arriba hasta la peloncina, paga con el pecho, descarga hacia la derecha, balón que viene a la posición de imperial en el campo, falta de tenis, hay un tiro libre para la ventana, no de corta, 33 minutos y después de él, 0-0, Belgrano en el barrio Tigre, la última vez que se metaba en este estadio, fue el triunfo del conjunto de Belgrano con el gol de nuevo pueblo, salen cuatro de abajo Godoy, Godoy, Riojas, la viene pidiendo Belgrano, balón para Benítez, Belgrano para Belgrano, todo el campo de Belgrano, espera Tigre. Adelante viene para Ramí, de espalda, cae al piso, le queda ahora a imperial en el real imperial, balón para Benítez, con las piernas de surda, descarga el campo del narquero, que le pega a la derecha hacia adelante, la otra recorta, cae al campo de Tigre, cabecilla caigle, balón para la mitad de la cancha de Belgrano, Melozi, está el campo contrario, pase derecha contra Belgrano, Melozi, Melozi, va a tocar la punta que viene para imperiales, abajo para el caluzo y gira, que era Hanson, Hanson al área, saca al defensor de Belgrano, que viene quedando de frente a Melo, a Melo tocando hacia adelante para el jugador, Hanson que se queja de la pelota, no le llegó como él quería a Isaac, mirá, comandando. Parece más excesivo a Tigre en estos minutos, a los 33 minutos del segundo tiempo, trayendo más al destaque de la mano de Jacobo, con la silla jovenqueada, y de Lucas Melozi. Cabecea a Melo, despeja también de la misma manera el jugador de Codoy. Breve, Codoy, se adelanta Belgrano, pelota su largo para Pigueroa, ingresa a Melo por el sector derecho, imagínense, tiempo alto, está desagrado, cae al piso, hay sas de granja para Tigre, y la Rafis, lo va a hacer en el grupo, lo va a hacer en el grupo, lo va a hacer en el grupo, con 12, Cribelli. Canuzo, que le pide a su equipo que salga más, es algo gran hinchia, y a Melozi, que salga, que es un que te pasa, va a tener una presión más alta que el Canuzo. Sale el cuarto, Cribelli, el ex Arquero, cuando va el campeón, ¿no? No, no se ve en el lado. Bien, sacó el Arquero, Cribelli, la pelota acá, y estamos de ver arriba, cabecilla, esto es Canuzo, el izquierdo, acá no está. Ah, bueno, arriba del arco, bueno, arriba del travesario, muy adelantado, estaba para mí, la octava costa, parecía muy confiado, Cribelli, porque en el video pasado, en la exposición, en el conjunto cordobés, sale jugando, terminamente, un trabajo, dio más, la pide a Tigre y Godoy, la pide a Tigre y Godoy, tirase adelante, el pelotazo largo, hacia Nadie, se pierde la pelota por el lateral, y en este momento, me imagino que va a caer un monstruo, ¿no? Buena jugada, sí, la verdad que sí, buena jugada de Hanson recién, que intentó sorprender al Arquero, con Casacorra, cuando se dio un cambio. Se dio un cambio, se dio el 14 en Tigre, sale el 24, y entra el 14, salió hoy, sale el 24, sale el imperial, y entra el 14, se viene Rodríguez. Lateral, el que va a ser, pero, el otro, 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 y se preocupa su continuidad, ¿no? En la dirección técnica de Tiro, porque los hinchas ya se están cansando de este Caruso, cuando va a dar el centro de Cancó Mancilla, abajo como Janich. Le va a pegar, Cancó Mancilla, Tiro libre de zurda, al punto del final, saca Godoy, despeja el peligro en la gente del Meclerano, y lateral, punto, donde nace el partido, en la mitad de la cancha para el concurso de victoria, lo va a hacer Mancilla, lo va a ganar a Matías Avero, el uruguayo, ¿eh? De 27 años, ha sido Montevideo, 1.84, ha pasado por un gol en Italia, por varios equipos de Uruguay, Racing Nacional de Uruguay, ha sido Montevideo, ex-Arreda, con el pobre, con las manchas, Río Avero, no busca esta calor, se destaca atrás, el jugador que viene para el jugador número 5, Menosi, la pierde, Menosi, ha sido de la infantil del Tigre, la que supera la gente del Tigre, el 5-16, balón para el uruguayo, se levanta a Avero, con el pie surdo, traba las pelotas, pegan a Avero, buena recuperación de la gente del Perano, lateral para el Pirata Cordobés. No puede tener la pelota, el Perano de Córdoba, la pierde fue rápido, fue la presión del Tigre, mediante Menosi y de Spinassi, y no puede hacer pie de Regano. Se viene el Tigre, por el sector medio, le pegó Mancilla, por el lado que pegó Menosi, es reciente que sale, número 14, bien digo, en el conjunto del Tigre, Rodríguez, la pelota se va muy lejos, sale el jugador, generando para abajo la pelota que viene para Breder, Breder para Codoy, se va hasta la mitad de cancha en cancha, Codoy, descarga atrás a la calota, cruce que es peligro, el marco de agolio para el cliente del Tigre, se le marco, recupera rápido, en la mitad de la cancha, el gano para atrás, para Codoy, corta, juego a Avero, le viene quedando a Breder, Breder cambió a la izquierda, para la posición de Brunetta, tira al premio, descarga la pelota, despeja al arquero Criberi, la punta cae en la mitad de la cancha, no le llega a Codoy, se le queda a Bantiega, Bantiega para Brunetta, y es que le toca a Mancilla y viene para Léptora, Léptora para Rami, si Rami es a la derecha, se viene con todo, ataque a Bernardo, tira el centro, Criberi, Criberi, seguro, el arquero del Tigre, 39 minutos, casi 40, a Breder, me parece que la vamos en cero, ¿no? No, pero si el Tigre se anima, lo puede ganar, ¿eh? Lo puede ganar porque se está metiendo atrás, cada vez que ataca, se mete atrás el conjunto de Pirata, a Codoy, y le hace falta a Domérez García en este equipo, le falta a Domérez García para este partido. El trabajo de Luzi recién decía a sus compañeros, dale, dale, que lo podemos ganar, decía. Pero la tigre es Hanson, Hanson, tocando el balón para Menosipelosi, levanta a la derecha para Trapaluzi, gira a Trapaluzi, le va a pegar a Lato, tiró, desviado, saque de alto con la de Granos, bueno. Parece que tiene razón nuestro compañero, ¿eh? Llegó Tigre nuevamente, con el remate reciente Salvo Leigue. Y se está, se le están acabando las oportunidades al Tigre, ¿no? ¿Quiere decir algo por tiros de Belgrano, por favor? Alguien con un par de visitantes, talleres de local. Vean, la fruta que hay en campo de Tigre, cabecera arriba a Menosipelosi, complementa a Menosipelosi, y los próximos remates de Tigre... Rima de local y Racing de visitantes, complicada de la caruso ahora. Qué calendario, bueno, se viene ahora sacando la fruta del uruguayo a Menosipelosi, lateral para el conjunto local, va a ser rápido Luna, Luna, Sala de Luna, veneno buscando la victoria, a los que vienen para Breta, el piso falta. Tiro libre para migrarlo, las coronas y uno más, cuando hay una amarilla. Amarilla, apaga, no se ve bien, para el 3 y 6 del tímido. El uruguayo Matías Avero, ¿eh? El duro uruguayo Matías Avero, la sangre que estira hoy contra esta oportunidad sin cerebro también, a la hora de marcar el tiro libre para el 3 y 6 del tímido. 40 minutos del segundo tiempo, Belgrano busca arriba, la noche estrellada, la quiere hacer más estrellada todavía, y que la luna se asome para festejar juntos la victoria del pirata. Va a Belgrano arriba, no veo más rápido, no veo más todavía, también arriba, Cabelliche por atrás. Y Caruso que nos guíe y mirá, lo veo que los amigos son acá arriba, el técnico de Tigre no es para menos, la pelota va a caer en el punto del penal. Acá Zapado, un nivel en el centro, al área. Vale, hecho, el tiro libre. Te doy el puerto de balones, quedó rápido y peca al alto del pirata. Bueno, te doy nada. La gente de Belgrano me se agarra la cabeza y dice, pero no nos podemos creer lo que estamos haciendo. Sacé de venta para el conjunto visitante. ¿Cómo desapareció esta jugada de Silvio Belgrano? Una jugada jugada que tuvo en el segundo tiempo de ataque, y si Tigre se anima, lo gana. El gallego mente se agarra la cabeza, hace, no, que me lo puede creer. Fijo con papel de Belgrano hoy. Quiero que te digas, yo tampoco lo puedo creer, estamos viendo un partido que se va en cero, eh. Otra vez, me toca a otro cero hacer masacre, el otro cero ante la luna. Nunca, delantero Romero, despeca un juez de Aveo, se cerró la bolsa en la marca, ahora, pelota dividido, se hace trabado, y otra parte. Y acá hay un otro que llega al piso. ¿Quién es? Se cayó el número 5 medio así, le guardó toda la cancha hoy. Es más trabado de lo que fue en los últimos minutos, es ya delusivo, por lo menos. Se volvió trabado el partido, se ve que está satisfecho con el empate estos dos equipos. No tiene que creerlo de cero el empate, pero no está siendo para adelante. Juego en el estilo libre, Marcelo y Cantón Mohanich, uno de los marcadores centrales de Tigre, el otro Shampuzzi, porque recordemos que Siquián Rodríguez ha continuado el Senado, Shampuzzi son hombres de Carruzzi, no han decidido tener una oportunidad en otros clubes. En el marco de sus clientes de Belgrano, ¿quién está todavía? Aplicación de un cambio, ¿no? Sí, hicieron todos los cambios. Perfecto, bien la pelota, viene para Stacaluzzi, abriendo para Velo, Sebastián Uruguayo, se proyecta con el botín izquierdo, se levanta la cabeza a Velo, lo acabó justo, y se la manda a la lateral Sebastián Luna, otro de la cantera de Belgrano de Córdoba, que pasó con Sarmiento de Pulí, el hombre de Belgrano de Buenos Aires, ahí tiro lateral, con el marco, lo va a hacer Matías, el Ruba, el Montevideo, ahí va buscando, Susante, la victoria del conjunto visitante, va caer a la aire, respira a Dennis Sarmiento de Carruzzi, viene al punto del penal, en realidad, la chica cabecilla, ahora Hanson, saca como puede, hacia la mitad de la cancha, era el Héctora, y se viene a la corta de Belgrano, la par de las tías, el Héctora, va a Figueroa, salió mal, quedó a mitad de camino, qué peligro, en realidad, podemos decir, saca como puede, ahora, Menosi, balón para Focanuzzi, sale, el arquero, de Belgrano, la botana costa, entrega, espacio abajo para Godoy, con la mitad marcó, una posición de adelantada, de Figueroa, cuando llega, dio el pelotazo, del jugador Brenner, buscando, otro ataque, ya sin sentido, va a de Belgrano, como puede, tratando de ganar el partido. No tiene idea, Belgrano, en estos últimos minutos, no aparece Raffi, que es uno que lo buscan bastante, Nurita tampoco, y que no hace lo que puede. Pelotaraya, cabecea, Henry Codoy, Riojas, tira hacia adelante, Spinassi, la bota, se hunde, en la noche de, Córdoba. Ahí la tiene Riojas, Benítez, tira hacia adelante, saca, Spinassi, Menosi, Menosi, Hanson, Cae Hanson, y la ruta de Belgrano, la tiene, bandiera, estaba, bandiera, en realidad, era, el número, 32 subletas, falta, tardaría la tarjeta. Todo el banco de subletas de rojo, lo echó, lo echó, hay roja para, no se ve bien, está para los jugadores, se agarra la rodilla de un truco, no me puede ver, eh, roja para el 19 del tigre, roja para el 20. Me quedé mirando, la falta realmente, es muy fuerte, es muy fuerte, sobre la figura del número 7, en el grano, innecesario, podría ser, recién había ingresado, un poco que tomaba más de 5, 10 minutos, me ingresó, me parece que Carlos no lo puso para él, muy dura la falta sobre el número 7. muy dura la falta, no era necesario, el jugador ve para adelante, la jugada, pero, lo puso, se vieron bien, cruzados, por parte del video, que tuvo un apelaje en este partido, tuvo muchas incidencias, pero, un gran apelaje. Calducho no lo puede creer, se agarra la cabeza, mira, reza, hace todo, le dice tranquilo a sus jugadores, y el Gallego Pérez le dice, vayan para adelante, que es ahora, van a adicionar, no hayan adicionado nada, el Gallego Pérez se ha acordado de jugar ahora, el equipo, el equipo, le pide que vaya para adelante. Y otro, que lo puede perder, lo puede perder, a ver. Vamos a embargar, a ver, 5 minutos más, ¿cuánto dice, no? 5 minutos más. Bien, vamos hasta el minuto 50, Tiro libre, que salió a la costa, la pregunta va a ver, la de Tigre, saca el punto del penal, cabecea a Velo, la tiene Marcilla, cayó el piso, ahí, Tiro libre para Tigre, doble Tigre, y se va a quedar de Vila, eh. No voy así, me parece que Tiro, es un buen empate, porque, como le doy a Patruso, ahí lo ha amonestado. Amarilla para André, el fin del culo. Ahí ha amonestado, entonces Cotto, de verdad, en su último minuto del partido, se hizo muy dilucido, con pocas oficinas de Tiro, que, la última fue la más clara de Trump, pero sí, con una gente que se perdió, cerca del palo derecho, de la izquierda, de la costa. Nos acercamos, al minuto 46, eh, el ámbito del partido, Federico Merigoy, mirando a los asistentes. ¿Qué está pasando afuera? Meriglano, con él, con estaciones, equipo que pasa con el estado, tiene, tres aparellas tiene. ¿Qué pasa en el campo de juego con Merigoy? Un colaborador de Caruso, le dice que se vaya, para protestar toda la jugada, para protestar la roja, hacia Rodríguez. Se lo vi, también a, eh, hay que tener el momento de decir, que no, no salen los resultados, el equipo no aparece, las lesiones, las excursiones, es complicado todo el tibre. Todo un conjunto de cosas. Exacto. A ver, por el que está sonado, que arriba, respetando, Triopas, a las, al sector derecho del ataque, a la defensa del tibre, lo hemos dicho, al izquierdo, el ataque del grano, la pelota fue, el partido, se hace ya realmente, eh, invirable, irrelatable, e intransitable, eh, totalmente detenido. Eh, otro golpe más, otro jugador que tiene en el piso, ¿quién es? Es el once, capó Mancilla. Estuvo más minutos en el piso de los últimos, fuentes del partido, que jugando, eh. Inmediatamente que se aporta al estado, y sigue protestando. Y cuando ya pide la tarjeta nuevamente, para Renner, no lo va a votar hoy ya, No va a votar el final, así. ¿Qué va esto de comer aquí, de no suciar el partido? Si, con un hombre menos, va a tratar de llevarse a preciar el patrio. Es mejor que, al lado, viene al centro al área, arriba, el otro alcalón, si, le queda, a, Benítez, saca el sur hacia adelante, el hombre tiene que entrarlo, al piso, cae ahora, eh, el número, el número de Figueroa, hay tiro libre, a Mancilla, para Figueroa, que salió por acá, por otro lado. Bien. La falta son Figueroa, fue de Figueroa, como dice nuestro compañero, tiro libre para Reynal, pero va a ser el arquero. Yo creo que puede ser una de las últimas, eh. Vamos para Beogas, la va a levantar del área, pasó el círculo sextal, levanta al área, sin sentido, dos piezas de cabeza de lunes de Tigre, complementa, dosis, de Estrocaruso y Hanson. Va a encontrar. La tiene Hanson y mancha, tira para la derecha, Caruso es de Chocoleta, eh. Estrocaruso en el medio, la hizo mal el jugador de Tigre, pegó a Beogas, a Caruso, va a levantar Caruso, va a levantar la costa, Luna, enojadísimo Caruso, ¿no? La tiene... ¿Cómo es que Caruso conseguimos por desaparecer esa costa? La que era es clave, con un jugador de ellos. Levanta al área, despeja, Bojanich, que fueron a ser aumentados, Luna, un pie de la marca Masilla, ¿no? Pero de Masilla en la cara de Luna, que no la vio, que hoy dice que siga. Otra vez, ¿no? Para Henry Godoy. Godoy para Luna y Cota, Ameo, va en Uruguayo, está de cancha, saca Godoy, Menossi, Espinazzi, a la derecha para Hanson, Benítez, Hanson, Benítez al piso, falta contra Hanson, que sigues el árbitro. Figueroa, la pide, Bandiera, cae al piso Figueroa, el árbitro moró, lateral, para el conjunto del Riverano, se quejan todos, ahí lo veo Rodríguez, también contestándole a Benigol, mientras tanto, en el final del partido. Le va a la garia, le dice a Benítez, en la última, en la última del partido, Benítez, la mete a la garia, arriba, saca de cabeza, Jean Buzzi, testes cabellos, señoras y señores, Benigol se pone, se parte la boca, señala la mitad de cancha, nos fuimos en cero, Bengrano de Córdoba cero, Tigre cero, final del partido, en el inicio, de la cuarta fecha, de la Superliga. ¡Viva! 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 Oye, chica, Martín, va a ser, así que lo puedo aceptar, pero el primero es mirar, Gracias.